¡Tiene las tres barras! ¡Cuidado! ¡Nishikin! ¡Apococin! ¡Apococin! ¡Nishikin! ¿Qué vas a hacer, maldita sea? ¿Qué vas a hacer, brother? ¿Qué vas a hacer cuando Blanca venga por ti? Y lo tiene, y lo tiene, y hasta un pixel y se lo va a llevar. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Bienvenidos, bienvenidos, como dirían los italianos, Perritskis, el día de hoy tenemos un mega combatazo ahí, gracias a Street Fighter High Level Replace por el combatazo. Tenemos, ni nada más, ni nada menos, que ya a un viejo conocido del canal, como lo es Itazan, pero, aquí lo interesante de este combate es que tenemos al Blanca rankeado número uno, eso fue hace unos días, perrillos, o sea, o al menos hoy todavía 19 de septiembre de 2024, sigue como el Blanca rankeado como el número uno. ¡Ulala, señor francés! Y no es Fudo, no es menos RD, no es nadie más que Nishikin, que por ahí Nishikin, nos habían dicho desde hace mucho tiempo que era uno de los mejores blancas en Street Fighter 4 y el 5, ahí si no me equivoco, perrillos, les voy a dejar unos videos al final de este directo, o al menos de estos combatazos, ahí en las pantallas finales, para que vayan a ver a Nishikin, que ya lo habíamos traído desde hace mucho, pero ya es el Blanca número uno, rankeado en el online, y una dura prueba de fuego en contra de Itazan, así es que, vámonos de uña, vámonos de uña, a este perro combatazo que se avecigna el día de hoy aquí entre Nishikin y Itazan, y vámonos, esto comienza ahí, los dos en mitad de pantalla, ahí Nishikin aplicando las chidas, las mamalonas, se viene ahí con el Punish Counter, el Nyim y el Ñam, otra vez se lo come en mitad de pantalla, ¿qué estás haciendo ahí Nishikin? Venía con el tercero, pero por fin, Itazan ahí, el Yakuza, el Yakuza, ahí con ese sangre, pero se va de bruces y no nene, no nene, sabía que venía el pierrotazo, después ahí, el clashito de Counter por parte de los dos, así es que aguados, aguados todos, Intenda ahí con el headbutz, echa para atrás el backdash por parte de Zangiev y viene, abre con el combo y esto puede ser todo para Nishikin, no le importa que sea el blanca rankeado número uno de Longline y se lo va a llevar, se lo llevó, 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 y ahí está, se viene Nishikin con el Punish Counter, el Rolling rompe, perfecto, con reversal, ahí ese sangue para interrumpir el ataque por parte de Nishikin y ahí se viene con los simiblancas y le va a meter Power y los toques, toques, a todo lo que da, pero le dice no nene, DDT a todo lo que da, así es que, ojito, 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 que intenta, ahí de nueva cuenta el Punish Counter, otra vez se viene con todo el blanca y ahí por parte de Nishikin, se lo come con patatas, intentaba, no nene, no nene, backdash, ahí por parte de Nishikin, las garras del mono, el mono, el puño del mono, pero no le gusta a eso es a Jeff, cancel y la tristilla, Padre Santo, ahí está, ahí está, ahí está el tiburón, el tiburón y se lo lleva, se lo lleva, Padre Santo, uno a cero, Aitazan, no le importa que Nishikin sea ahí, el, 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 cómo se llama, el blanca número uno, el blanca número uno de Longline y Aitazan ahora sí le está dando durísimo, durísimo, se viene ahí Nishikin, perfecto, otra vez mucho throw ahí por parte de Nishikin, unos entran, otros no, ya sabemos ahí la polémica que se arma con los throw, pero venga, venga ahí el golpe con armor, perfecto, el Punish Counter, se viene Nishikin, toques, toques, se quedan en Burnout los dos, se va a recuperar primero Nishikin, pero aún así, no lo suelta y se viene con todo el power, y ahí Nishikin, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas, y se lo termina llevando a Nishikin, vamos a ver si consigue el punto en este combatazo, intenta ahí con el Drive Impact, se lo lleva hasta el otro lado de la pantalla, después intenta ahí la camaleonina, pero le dice a dónde, a dónde, padre santo, utiliza la licuadora, otra vez los rolling, machetazos al estilo de Ric Flair, después viene con el clásico combito de Itazán, lo va a llevar en esquina, y apenitas, apenitas, con el level 3, pero ahí, palmarazo, la palma de la mano quemando el pecho de Nishikin, de Blanca, ahí, dejándolo a todo lo que da, pero venga, venga, intenta ahí de nueva cuenta, se viene con los rolling, perfecto, intentaba el parry, pero no, en el aire, cómo hace eso, maldita sea, Nishikin, ahora sí, de qué te vas a disfrazar, ya se viene Halloween, queremos Halloween, queremos Halloween, ¿querés tu Halloween? Pues aquí está tu Halloween, qué clase de combo ahí por parte de Nishikin, se lo está comiendo, se está arrasando, Nishikin parece bufé de esto, porque no lo suelta, y otra vez ahí los backdash, los backdash por parte de Nishikin para no entrar en el juego de Itazan y venga, venga, y ahí lo tiene y está con todo, intenta de nueva cuenta, vamos a ver a Itazan, a Nishikin también haciéndolo rolling, se cubre, perfecto, ahí el backdash de nueva cuenta para zafarse del agarre por parte de Itazan, muy bien leído, muy bien leído ahí por parte de Nishikin y venga, venga, quien se va a llevar este segundo punto, padre santo, viene ahí otra vez con los toques, toques, a todo lo que da, los dos ahí en mitad de pantalla, se está consumiendo el reloj, lo lleva en esquina, se viene ahí con el arriot, lo va a cazar, a ver qué vas a hacer maldita Itazan, Bombazo Batista, y ahí quiere, quiere regresar y a poco chía, poco chía, poco chía, poco chía, poco chía, no, le falta bastante, no tiene barras, y Nishikin se sale ahí con la camaleonina, se lleva este puntazo de alarido, de alarido, aquí por parte de Nishikin, demostrarlo que tiene con queso las quesadillas, que hay de flor de calabaza, de papa, de picadillo, de chicharrón, de adobo, de lo que quieras, padrini, y ahí está, intenta ahí color rolling, otra vez lo lleva en esquina, con la garra del mono, el puño del mono, choca con la pared, tiene ahí los simi blancas, se cubre perfecto, y Itazan, y ahí le muestra los cuadriceps, los bíceps, el six pack, todo, todo, absolutamente todo ahí por parte de la mafia yakuza, pero aún así, hace blanca, ni se despeina, y otra vez el paso del gorila, ahí por parte de hace blanca, que lo va a intentar, lo va a intentar, y a poco, si se va a llevar este segundo punto, lo vamos a averiguar ahí a continuación, otra vez los toques, toques, comienza con los igniblancas, ahí, el Nishikin, después comienza porque brinco, brinco, y allá voy, pero hoy no nene, hoy no nene, y se intenta ahí, de nueva cuenta, se lo vuelve a llevar en esquina, los parries, ahí, el perfect, de parte de Ita, se echa para atrás, intenta ahí con las pataditas, otra vez se acerca con el rosito, Headbot, Lariot, otra vez, otra vez, padre, hay por parte de Blanca, para cancelarlo, y tiene las tres barras, cuidado, Nishikin, y a poco, si, a poco, si, Nishikin, que vas a hacer, maldita sea, what you gonna do, brother, que vas a hacer, cuando Blanca venga por ti, y lo tiene, y lo tiene, y hasta un pixel, y se lo va a llevar, y a poco, si, Nishikin, vas a poner esto, dos a uno, maldita sea, terrible, amigo, terrible, me está haciendo sudar, de una forma insospechada, e incluso, estoy sudando, partes que no sabía, que me sudaban, pero, que manera, de jugar, por parte, de Nishikin, uh la la, señor francés, uh la la, señor francés, que elegancia, la de Francia, que belleza, la de Nes, a lo que nos está demostrando, la verdad, me gustaría ver, a Nishikin, en competencias, oficiales, porque, dejen, le tomo mi agüita, porque una cosa, es jugar en el online, pero, lo chido, lo mamalón, se ve, ya cuando estás en presenciales, y la verdad, ese Nishikin, creo que a Nishikin, si no me equivoco, la última vez, que lo vi, y no le fue tan bien, fue en el Fab Cup, en Japón, ahí el, a finales del dos mil veintitrés, en diciembre, ahí creo, creo haberlo visto, eh, y nos quedó, a deber, el buen nardo, de Nishikin, perrillos, pero, ahorita, dágnonos, dágnonos, combatazos, aquí, en contra, reíta sana, así es que, aguados, aguados todos, y se viene ahí, con los machetazos, y otra vez, ahí el ario, potenciado, con overdrive, mitad de pantalla, falla, con el agarre, intenta de nueva cuentas, presión ahí, por parte de Nishikin, se va de bruces, con el rolling, hit, rolling, 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 ahí, al estilo de Fred Dorsey, Limp Bizkit, y después intenta, y otra vez, a base de puro cabezazo, pero le dice, que no, nene, y saca ahí, los pasos del gorila, de parte de ese blanca, y quiere robarle, quiere robarle, y parece, apesta, a Giede, a que le va a robar, el run, lo roba, perfecto, Nishikin, esto se pondrá, 3 a 1, o 2 a 2, lo vamos a averiguar, a continuación, y ahí se viene, los dos en neutral, aguados, aguanta, aguanta vara, se dobla, se dobla, pero no se rompe, y tazan, pero también Nishikin, y ahí, los dos meticulosos, los dos meticulosos, pero viene con el golpe, con árbol, abre otra vez, ahí con el head bot, con Vito corto, pero efectivo, Lariot, de parte de ese Zangief, y no lo suelta, bombazo del tigre, ahí, contra la madera, contra el muelle, aquí, en Dubrasil, Brasil, na, 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 hablando de Brasil, me gustaría ver a Zangief volado, contra Itazan, contra, eh, Cobayán, contra el mismo Mena, con ese, eh, Zangief, pero aquí, demostrando también, Itazan, porque es uno, de los mejores, porque está en la liga japonesa, porque ha participado, en los torneos, se ha quedado corto, no ha conseguido nada, pero, si, Kusanagi, con su Ryu, ya lo logró, no, no me, y Mena, también con, con Zangief, no, 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 no creo que, eh, los Japo, los Zangief japoneses, se queden atrás, eh, así es que, ojito, ojito, pero ahí, el golpe con un armor, punish counter, después ahí, regresa Nishikin, lo deja en stun, viendo estrellitas, pajaritos, y a poco si, el show de Nishikin, también, ojito, ojito, que, está en nada, de llevarse el round, presión incesante, presión infinita, está llegando a la fiesta, le llegaron, los vergasos, a Itazan, y no supo, qué hacer, decía que, aguanten, que iba, llegando a la fiesta, que no se pasarán, de ver, jajajaja, ojito, con Nishikin, eh, Nishikin, sacando, las mamalonas, y estoy, sudando, como un maldito, puerco, después de ver, tremendo combatazo, de estar, al cien, ahí, duro contra el muro, macizo contra el piso, y otra vez, y ahí, los toques, y se los come, completitos, ahí, llámenle, a los de la CFE, porque, Blanca, se está gastando, mucha luz, jajajajaja, intenta, de nueva cuenta, ahí, en mitad de pantalla, lo caza, con el golpe del gorila, el manejo del neutral, que es de vital importancia, en cualquier juego de pelea, y aquí, en Street Fighter, que se diga, intenta de nueva cuenta, ahí, con los machetazos, los golpeteos, a todo lo que da, otra vez, se viene ahí, una y otra, y otra vez, e Itazan, saca la tristilla, final, Atomic, Basta, y se lleva el round, un round, para cada uno, últimas instancias, últimas consecuencias, para Itazan, y para Nishikin, quien se va a llevar, este tercer puntazo, lo vamos a averiguar, a continuación, y ahí, Itazan, perfecto, con el rush, y después, utilizando el agarre, a todo lo que da, los machetazos, pierrotazos, ahí, cocolazos, de parte, de ese sangue, después la DDT, para enterrarlo, y ahí, el rolling, otra vez, se viene con todo el blanque, a Nishikin, a todo lo que da, el ñim y el ñam, se lo está comiendo, con patatas, bloquea el golpe, pero no puede con el trupe, y se la va a regresar, no nene, no nene, ahí, que manera, ahí, por parte de jugar, de Nishikin, y está en esquina, y se viene, a base de puro, golpeteo, y otra vez, otra vez, se los está comiendo, patada, y suelta el trupe, patada, y suelta el trupe, pero ahí, se, 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 como se dice, se, se vendió, se vendió, se desesperó, mejor dicho, se desesperó, y Itazan, metió ese super hard, no fue suficiente, y ahora, Nishikin, tiene la ventaja, Nishikin, tiene la ventaja, aquí, con este 3 a 2, Itazan, que vas a hacer, what you gonna do, brother, cuando Nishikin, venga por ti, y aquí, intenta, y le abre, y perfecto, y quiere acarreo, pero le muestra el six pack, y le contesta, con el spine buster, ahí, en el bombazo, rompespina dorsal, otra vez, ahí, el perfect parry, rosita, los combitos, de Sanjev, cortos, pero efectivos, y como bajan, ahí, acompañados, de un agarre, y si no me creen, míralo, 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 se viene con todo, y ahí, soltando, los mamalones, los prohibidos, ahí, por parte de, Sanjev, de Itazan, que está, haciendo estragos, en Nishikin, y ahí, en mitad de pantalla, se lo quiere llevar, Itazan, todo se va a decidir, hasta las últimas, y hasta las últimas consecuencias, o aquí se lo lleva, a Nishikin, saca la carga, viene con los igniblancas, no hacen efecto, ahora sí, los toques, toques, pero la DDT, siempre efectiva, la vieja, confiable, la DDT, ahí, por parte de Itazan, y después, a Wanktabara, no se vende, no se regala, ahí, y después, el counter hit, otra vez, las pataditas, se viene ahí, va a meter, la tristilla, superar, vuelva a llamar a Liverpool, fábricas de Francia, Favsa, Coppel, Palacio de Hierro, a todo mundo, porque se viene, el festival, de licuadoras, y eso, está 3 a 3, todo se va a decidir, a continuación, en este siguiente punto, muchachos, quien se lo lleva, ya conocían a Nishikin, no conocían a Nishikin, déjenlo aquí, en la cajita, de los comentarios, los leemos, y venga con todo, otra vez, ahí, golpe, por parte, de Itazan, a todo lo que da, y viene ahí, uy, se vende, easy, easy, very easy, ahí, y después, el agarre, y una mini licuadora, y una hostia chiquita, y una para hacer frappe, pero rompe, ahí, el drive impact, y se viene, con el doble, German Suplex, destroza el cuello, de su rival, y esto es para, San Diego Horacio, ahí, de parte, de el mafioso, Yakuza, por parte, de Itazan, y se viene con todo, y Nishikin, vas a dejar, que esto se quede así, otra vieja, confiable, ahí, como lo es la DDT, no rompen el muelle, de que está hecho ese muelle, maldita sea, otra vez, ahí, golpeteo, a puro cabeceo, de parte, de ese, San Diego, y otra vez, la carga, los toques, toques, a todo lo que da, una y otra, y otra, y otra vez, y abre, y se lo quiere llevar Nishikin, y hasta las últimas instancias, últimas consecuencias, pajaritos a volar, cuando acaban de nacer, sus colitas a mover, porque esto va a ser, para Nishikin, combo insano, ahí, por parte de ese, de ese, Blanca, y nos vamos, al, Final Round, quien se lo va a llevar, quien se lo va a llevar, ahí, se come el throw, otra vez, otra, hasta que se lo aprenda, hasta que se lo aprenda, hace el cross, y ya no mete con el throw, sino intenta ir con las pataditas, y ese Blanca, tiene con queso las quesadillas, y el salto, y otra vez, intenta ir con la garra del mono, el puño del mono, pero no le gustan los monos, Tazán, y tiene tres barras, y cuidado, que en cualquier momento, mete la tristilla, mete ahí, hasta superar, rompe con el driving pack, y ojito, combito de esa, Jebby, puede venirse, y claro que sí, tic, tac, tic, tac, adiós, y esto es todo, para Nishikin, pero, terrible, amigo, gracias a, Street Fighter, High Level Replace, por el video, perrillos, combatazo, eh, combatazo, que les pareció, este blanca, haciendo cosas, que los blancas, a los que estábamos acostumbrados, ver, no hacen perrillos, es el número uno, del online, hasta hoy en día, 19 de septiembre, de 2024, que se grabó, este video, que piensan, de Nishikin, creen que esté retomando el nivel, aquí les voy a dejar, unos videazos, de Nishikin, para que lo vean, para que no crean, que estábamos mintiendo, aquí el único, que miente, Rebelinsky, yo no, pero ya se la saben, muchachos, yo soy el tristillo, del otro lado de la pantalla, y de los micrófonos, no me acompañó, Rebelinsky, y recuerden, no somos buenos, no somos malos, solo somos fucking, mancos, 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 nos vemos, la próxima, bye perrillos.